Pero viste que es cómoda, mira, aquí está bien. No, pues ya sé, güey. ¿Sabes tú ahí? Nos quedamos hablando. Ahorita traigo una más grande, güey, allá arriba. Ajá, allá tú... Ahí dormiste tú, güey. Y bueno, amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues esto es lo que pasó después de la traición de Maripilli. Como sabemos, el día de hoy Maripilli decidió nominar a Lupillo Rivera. Así como lo escuchan, vamos a verlo. Aquí tenemos el momento de la nominación de Maripilli, que justamente se la dio a Lupillo. Nadie lo creía posible y es que el día de hoy Maripilli ya se declaró supuestamente independiente, pero estoy seguro que se va a ir a otro equipo, no va a estar completamente sola. Entonces se separó ya oficialmente del cuarto tierra. Y no solamente se separó en cuestión del cuarto, sino que también de lealtad, ya que el día de hoy lo nominó. ...a Lupillo por ser tan hipócrita y exponerme a sus estrategias para sus nominaciones. Y un punto a... Y pues le dio dos puntos a Lupillo Rivera y un punto se lo dio a Cristina. Entonces esto desató la guerra, ya que al saber que salieron nominados Lupillo, Maripilli, La Bronca, Alfredo y Cristina, pues todos explotaron. Y más Cristina porque sabe que es una estrategia para sacarla. Pero no solamente eso, sino que hubo cosas más contraproducentes, como que han ido a gritarle carritos a Maripilli de que es una traicionera, de que la van a eliminar, de que le gritaron a Lupillo Rivera que Maripilli lo traicionó, que lo nominó. Pero entonces se fueron con todo contra Maripilli y enseguida todas las redes sociales ya estaban inundados de un fuera Maripilli. En todo momento ya quieren fuera Maripilli. Y aquí podemos ver a La Bronca que no se explica muy bien cómo es que salió nominada. Ya le dijeron que seguramente los puntos de Cristina la volvieron a meter. Y sí, fue justo eso. Pero bueno, mientras tanto, afuera está Cristina con Patricia, platicando acerca de esta estrategia. Y mi Cristina dice que ella ya sabe perfectamente qué va a pasar. Que porque esto pasó anteriormente con Carlos y con Fernando. Que salvaron a Carlos para que se fuera Fernando. Comenta Cristina que en esta ocasión van a hacer lo mismo con ella. De que van a salvar a La Bronca para que se vaya Cristina. Entonces, literal, dice Cristina que la tiene complicada en esta ocasión. Porque también ellos quieren que se vayan a mí. Sí, pero van a salvar a La Bronca para intentar sacarme a mí. Sí, pero yo le voy a dar con todo la salvación mañana. Le voy a dar con todo, si no, que la gané. Y ahí vemos cómo Maripili ya está comenzando a proponer nuevas estrategias. Ya se está incluyendo en los nuevos equipos. Ya que definitivamente quiere a Tierra muy aparte. Se salió de Tierra y pues ella ya está enseguida haciendo nuevas alianzas. Y al parecer la hará con Cristina. Eh, pa, Paulo. Ojalá. Que trate de, 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 de que no se la quiten. Entiende. Sí, pero como la gane alguien de Tierra, salvan a La Bronca. Sí, yo lo sé que sé, yo sé que sí. Pues ahí vemos a Maripili diciendo que sabe perfectamente la estrategia del cuarto, del cuarto Tierra. Y sabe que eso va a pasar. Sabe que ellos quieren salvar a La Bronca para que se vaya Cristina o Adame. Entonces, eh, por eso mismo es que comentan que deben de, de, de tener la salvación ellos sí o sí. Pero bueno, hasta veo raro, hasta se siente raro que Maripili ahora ya esté haciendo estrategias con los demás y no con el cuarto Tierra. No es de absolutamente nada. Ya ni comentes esto de la nominación y nada. No digas tú nada. Háblale a tu gente. Y pues ahí le está dando algunos consejitos a Alfredo Adame, a Maripili. Que según ellos dos también eran, este, enemigos casi casi a muerte. Y ahora resulta que ya son también amigos. Literal, en esta casa pasa de todo. Primero te peleas con alguien y al otro día ya estás muy bien con esa persona. Pero bueno, vamos a ver qué más pasó. ¿Sabes lo que te digo? Eh, como les digo, le estuvieron gritando a Maripili mucho el día de hoy, que era una traicionera. Y aquí vemos cómo ella está platicando con Paulo acerca de que ella ya no aguantaba estar en el cuarto Tierra. Dice que sufrió mucho en estos dos meses y que aguantó muchas cosas. Y ahí vemos a Paulo diciendo que nadie ha sacado a uno de Tierra y que eso a él le revienta las bolas supuestamente. Entonces Paulo tiene la intención, según, de tirar a alguien de Tierra, pero veremos si lo logra. Siempre. Mira, van a pasar por acá para vernos, para velar. Va a pasar Ariana, Glovie y el otro va a pasar. Pero bueno, ahí vemos a Maripili, como les digo, quejándose del cuarto Tierra, que ya no lo soportaba. Que ya estaba harta de estar ahí y que por eso es que se salió. Pero mientras tanto, el cuarto Tierra sabe que estará de cierta manera un poco más tranquilos sin Maripili. Y es que Maripili ya está buscando nuevos horizontes, dónde llegar, qué hacer. Mientras tanto, el cuarto Tierra, pues simplemente está sobrellevando la situación. De igual manera comentan que se les hizo muy raro que Maripili jamás se los informara. Que literal fue de que se enteraron todo el cuarto Tierra ya cuando estaba con Nacho. Ya en la gala fue cuando se dieron cuenta que Maripili ya había tomado esa decisión. Dice que, comentan los del cuarto Tierra, que ni siquiera tuvo el valor Maripili de, oigan, quiero hablar con ustedes. ¿Saben qué? Hasta aquí termina nuestra relación como grupo de aquí dentro. Yo ya me aparto, ya voy a ser independiente o no sé, me voy a unir a otro grupo. Pero no, comentan que ni siquiera tuvo el valor de decir eso. Que simplemente se fue y punto. Aquí está mi novio entre mis piernas. Mientras tanto, el cuarto Tierra no es como que ya se una a agua, pero digamos que ya se lleva un poquito más con ellos. De cierta manera, quieren tratar de sobrellevar en esta ocasión los votos para que salven, o más bien para que eliminen a Cristina. Pero ya veremos si sucede, porque sabemos todo el revuelo que hizo ahorita Maripili en redes sociales su traición. Y que literal todos la quieren eliminar. Ya nadie la quiere, entonces va a ser una misión complicada porque, de acuerdo a los votos, quien va más baja es la Bronca y Adame. En una de esas, y si se anda salvando Maripili. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y si no, tendrán a Maripili todavía unas semanas más que soportar. Y bueno, posteriormente vemos como ya se van a dormir. Este, pasaron muchas cosas, como les digo, Maripili ya definitivamente no les dirige la palabra a los del cuarto Tierra. Y por otro lado, también ya, este, ya se apartó literalmente de ellos. Y lo que quería hacer Maripili era meter a este chico Paulo a su cuarto. Aquí podemos ver ese momento en el que Maripili le comienza a decir a Paulo que esa es su cama. Que ahí también entra él perfectamente. Que cuando quiera es bienvenido y se puede dormir ahí. Yo, Paulo. Paulo, si te, pues si quiere venir a dormir conmigo, pues puede venir. Ahí vemos como le dice que si quiere llegar a dormir con ella, que puede llegar sin ningún problema. Que en esa cama cabe. Que pueden platicar toda la noche. Mira, la limpié hoy por las malas energías, que no me caiga nada. De los hipócritas que dicen que nunca dicen nada. Y ahí dice Maripili que es de los hipócritas que según nunca dicen nada. Y pues Paulo le dice que ya que nada más lo está comprometiendo. Pero bueno, ¿qué opinas acerca de la traición de Maripili que se dio el día de hoy? Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. 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 Gracias.